Ya es viernes, pero vamos a ir a una gira, vamos a Querétaro, a Michoacán y a Colima. Vamos a visitar plantas de la Comisión Federal de Electricidad este fin de semana para garantizar que no haya apagones, que no falte la energía eléctrica. Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre la aprobación del tratado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos lo que esto significa, desde luego es una muy buena noticia para México, considero que también es algo importante para las tres naciones y tiene que ver con el fortalecimiento de la región, de todo el norte, de nuestro continente, para atraer inversiones, en el caso de México, no sólo de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo y crear empleos, fortalecer nuestra economía. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones y Graciela Márquez, secretaria de Economía, van a informar. También nos acompaña la maestra Luisa María Alcalde, que es la secretaria del Trabajo, y Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Carlos Martínez, del Infonavit, porque vamos a hacer también un llamado a las empresas, hoy es el último día por ley para pagar el aguinaldo y hay una práctica no tan aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo o se despide de verdad o hay simulación para no pagar aguinaldos y otras prestaciones y no queremos que eso siga sucediendo, porque además es muy claro que sucede, que pasa desde hace varios años y se puede probar, no podemos quedarnos callados. Ayer hablamos de este tema, de cómo en diciembre en vez de que se establezcan nuevos puestos de trabajo, que haya nuevos empleos, se caen, pero considerablemente se pierden 300, 400 mil empleos. ¿Cómo es eso? ¿A qué se atribuye? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Por qué hasta noviembre hay 70 mil empleos nuevos y en diciembre se pierden 300 mil o 400 mil? Es interesante, ¿verdad?, saber si es real, a qué se debe y a lo mejor algunos empresarios ni lo saben, porque sus nóminas las manejan a través de empresas. Entonces, vamos a tratar este tema. El propósito es de que se paguen los aguinaldos, que se cumpla con la ley y decirles que va a haber inspección sobre este tema, vamos a estar pendientes. Y si tenemos el mecanismo adecuado, va a haber un quién es quién en el trato a los trabajadores, porque tenemos información de que se trata también de grandes empresas, no sólo de pequeñas, medianas empresas y por eso digo que a lo mejor ni siquiera lo saben los dueños, que no creo que hagan estos trucos que afecten a sus trabajadores. En fin, vamos a tratar este tema. Le damos la palabra a Marcelo y luego a Graciela para lo del tratado. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros, señoras, señores. Bueno, de manera muy breve señalar que, como ya es de su conocimiento, el día de ayer se aprobó en la House of Representatives, Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, con una votación de 385 a favor y sólo 41 en contra, es decir, con una aprobación mayor a lo que habíamos pensado. De hecho, en la historia de los tratados comerciales de Estados Unidos, es el tratado más votado después del Tratado de Estados Unidos-Israel, que se aprobó en el año 1985, según nos informó la Secretaría de Economía. En ese caso fue por unanimidad. Y en el caso de la aprobación de ayer, entonces, pues es un amplio consenso de los dos partidos políticos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, lo cual nos hace, desde nuestro punto de vista, y aunque todavía falta que el Senado lo va a ver en enero, etcétera, por ese respaldo, nosotros ya damos por un hecho que el tratado ha sido aprobado y nos preparamos para su implementación y entrada en vigor. ¿Qué significa? Sólo diría yo tres cosas, porque la Secretaría de Economía les va a comentar con más detalle. Primero, se termina una etapa de incertidumbre muy larga, porque no se sabía qué iba a ocurrir. Y entonces, eso hace que las inversiones se frenen, que se compliquen los procesos de decisión en favor de la creación de empleos, y eso tiene un impacto importante adverso. Bueno, con esta votación eso se termina. Ahora hay certidumbre. ¿Cuáles son las reglas que vamos a tener? Y sobre todo, y lo más importante, que el mercado más grande del mundo sigue siéndolo. Es decir, Estados Unidos, Canadá y México, o México, Estados Unidos y Canadá, constituyen el mercado más grande del mundo. Con esta aprobación se ratifica que así es, por número, por dimensión, por magnitud. Y eso es una excelente noticia, porque tendrá un impacto muy relevante, como es obvio, en las inversiones y decisiones de las empresas. Segundo, ya se sabe cuáles son las reglas con las cuales se va a funcionar y cómo se van a resolver las controversias cuando las haya. Y eso es una excepción hoy en el mundo. No se firman tratados así, pues, hace ya tiempo. Es una muy buena noticia también por eso. Y para México, también muy buena noticia, porque significa esencialmente empleos, inversión y desarrollo tecnológico. Empleos, inversión, desarrollo tecnológico. Para México. Es una muy buena noticia, excelente, diría yo. En la mañana me decía que por qué excelente, por todo lo que acabo de decir. Va más allá de buena. Y le cedo el uso de la palabra a la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Gracias, canciller. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Efectivamente, el día de ayer, como ustedes seguramente lo reportaron, tuvimos esa votación histórica en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y aun cuando hay algunos pasos que tomar, la importancia es la fuerza con la que se aprueba y cómo pone fin a esta etapa y cierre el año de 19 y cierre el año de este periodo de incertidumbre. De este periodo, yo diría, no sólo de incertidumbre, sino de a los inversionistas que habían estado expectantes de qué es lo que ocurriría con el tratado. Entonces, les voy a mostrar algunos números, algunas gráficas. Y inicio con algunos datos relevantes de qué significa un tratado de libre comercio en América del Norte. Pues significa un mercado muy grande y es un mercado grande por las siguientes razones. Primero, porque estamos hablando de una población de 400 millones de habitantes con un PIB, con un Producto Interno Bruto de 23 billones de dólares. Eso es lo que hace el mercado grande, la conjunción entre la población y el volumen de producción de estos tres países. Entonces, si sumamos esto, nos da el mercado más grande del mundo. Y el comercio entre las tres economías rebasa el billón de dólares. Entonces, esa es la importancia de este tratado que se firma originalmente, entra en vigor originalmente en el 94 y que hoy nos permite que los flujos comerciales y que los flujos y la integración productiva, porque no solamente se trata de comercio, se trata de una integración productiva, que los procesos ya se localizan en los tres países y que hay esta integración productiva en un mercado muy grande. ¿Y por qué la importancia del mercado muy grande? Porque ese va a ser un atractivo a inversores fuera de la región. Entonces, la región en sí misma se hace atractiva para que inversionistas europeos, inversionistas asiáticos, inversionistas de otras partes del mundo, vean la importancia de invertir en América del Norte para acceder a ese mercado tan grande. La siguiente, por favor. ¿Qué podríamos esperar del nuevo TEMEC? Pues lo que podríamos esperar, para responder a esa pregunta tenemos que ver qué es lo que ocurrió en el periodo previo cuando operaba el Telecán. Lo que tendríamos que esperar es un aumento de la inversión, vean ustedes cómo aumentó la inversión estadounidense en México, la parte beige, pero vean también que esa inversión norteamericana fue acompañada de esto que les decía, que es un factor de arrastre, atrae más inversión de otras partes del mundo. ¿Por qué? Por la posibilidad de acceder al mercado de América del Norte. La siguiente. En términos de comercio, en México, el comercio bilateral con Estados Unidos, entre 93 y 2018 creció 551 por ciento. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta nueva integración? Podemos esperar que haya flujos de inversión y que se mantenga o crezca, en el peor de los casos, se mantenga o crezca el flujo comercial en nuestras economías. Estados Unidos es el primer socio comercial de México y México se convirtió este año también en el primer socio comercial de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir el TEMEC comparado con lo que teníamos? Y eso es importante. Hay una continuidad y también hay nuevos aspectos del TEMEC. Garantizamos, como les decía, la competitividad de la región. Si nosotros comerciamos sin aranceles, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un acceso preferente a los mercados de los dos países, va a haber una cooperación regulatoria, más inversión, vamos a regular la entrada temporal de mercancías para hacer esta integración productiva, porque las mercancías entran sin arancel, se arma parte del proceso, se exporta, vuelve a regresar y todo eso sin barreras comerciales, sin barreras de aranceles. Se reducen los obstáculos técnicos al comercio. ¿Y qué es nuevo? Las oportunidades para la economía del siglo XXI. Se ha hablado mucho de la modernización del tratado y básicamente está en la parte de la propiedad intelectual, el respeto a los inventores, a las patentes, que pueda entonces incentivar más patentes, más desarrollo tecnológico y por ende más productividad. El comercio digital, un asunto que no existía en el 94, cuando inició el tratado previo, y una mejor integración en servicios financieros, que también va a traer beneficios a México. Y da, como ya se dijo acá, certidumbre al comercio de las inversiones, se definen perfectamente reglas para las empresas propias del Estado, los mecanismos de solución de controversias, que ya mencionaba el canciller. A partir de diciembre, de principios de diciembre de este año, el sistema de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio quedó sin efecto porque no se han nombrado a los jueces. Entonces, todos los países del mundo no tienen hoy esa posibilidad de acudir a la Organización Mundial de Comercio a dirimir sus controversias. Se está trabajando en ello, México está tratando de que, como miembro de la OMC, se impulse un nuevo, una formación de este jurado. Pero hoy por hoy no hay este mecanismo de solución de controversias. El TLC nos incorpora este mecanismo de solución de controversias con nuestros socios, tanto con Canadá como con Estados Unidos, impulsa la competencia y regula compras públicas. Y finalmente, unos temas que han sido menos tocados y que tal vez convendría en algún momento nosotros, en la Secretaría de Economía, vamos a hacer un folleto, una explicación sobre temas que han sido menos tocados. Se da un apoyo a pymes, a las pequeñas y medianas industrias. Y aquí conviene recordar que el 99 por ciento de las empresas mexicanas corresponden a este sector, 99 por ciento. Entonces, es importante que el tratado incorpore a las pymes y que le dé espacios dentro de esta integración comercial y productiva. Incluyen también asuntos de género, los derechos laborales, que sí se han tratado ampliamente, tiene algunos candados de anticorrupción, exige a las empresas que participen que no haya prácticas corruptas y se protege el medio ambiente. La que sigue, por favor, y es la última. Simplemente para decirles qué es lo que había y qué es lo que pasó. Lo verde oscuro son los capítulos que ya existían en el Telecan y que fueron modernizados a los que les se desintrojeron cambios. Y los más claros, los azul claro, son los que son completamente nuevos en este tratado y que habla efectivamente que hay continuidades, hay rupturas, hay cambios y también hay esta modernización necesaria. Entonces, y para concluir, las noticias de ayer, las noticias de la aprobación en la Cámara de Representantes son muy buenas noticias. Las noticias creemos que hoy los inversionistas tienen reglas claras, saben qué va a ocurrir en la región de América Latina y lo que saben es que va a continuar un tratado exitoso, una integración productiva y que en México trabajaremos con el sector privado para cumplir con los periodos de transición, para apoyar esta integración, para apoyar industria automotriz, acero, pero también apoyar servicios financieros, digitales, comercio digital y cumplir y aprovechar el tratado como una plataforma de desarrollo, no solamente comercial, sino también regional y que traiga desarrollo a todas las partes de México. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. Como lo saben, el tema del empleo a final de año tiene algunas explicaciones que tienen que ver con factores estacionales de la propia economía, sin embargo, hemos ido detectando otros elementos que podrían responder a otro tipo de prácticas, como ya lo mencionó desde el día de ayer el señor presidente, temas que pueden pasar por el aguinaldo, pero también cuestiones de evasión y descontinuidad de los derechos de los asegurados en el Seguro Social. Es una presentación para ver un poco el panorama y algunas de las estrategias que estamos lanzando. Todos los cierres de año debido a estos factores se registran caídas de empleos y que están muy vinculados al crecimiento observado entre enero y noviembre. Eso es lo que explica muchas veces la magnitud. En promedio en los últimos años se pierden alrededor de 270 mil empleos en diciembre de cada año. ¿Sí pueden pasar a la siguiente? En los últimos 10 años este promedio en la tasa de crecimiento de empleo entre enero y noviembre es de alrededor de 5.2 por ciento y la caída está alrededor de menos 1.5 por ciento respecto al nivel alcanzado en noviembre. Aquí lo que la siguiente nos empieza a llamar mucho la atención. Justamente a partir de que se empezaron a llevar, a implementar y a esparcir por muchos lados estas prácticas de subcontratación, el famoso outsourcing que busca evadir, ha habido una mayor participación en la pérdida de diciembre de los empleos permanentes. Es decir, si vemos solamente 2018, el 66 por ciento de los empleos que se perdieron en 2018, que fueron cerca de 378 mil, fueron de trabajadores permanentes y 34 por ciento de trabajadores eventuales. Esto lo podemos ver de dos formas. Si lo vemos por tipo de empresa, ¿sí pueden pasar a la siguiente? Hay más disminución de empleos en empresas asociadas al tema, al rubro educativo, escuelas y comercio, en particular tiendas departamentales. Algunos de ellos se puede explicar a partir del fin del ciclo escolar, toda vez que también en junio ocurre una disminución en este sector de la economía, y también respecto al comercio y a las tiendas departamentales con el incremento de la demanda previo a las fiestas decembrinas. Aquí la secretaria Graciela, no me deja mentir, que en noviembre muchas veces las tiendas departamentales tienen una contratación importante de trabajadores eventuales justamente por el buen fin y el inicio de las compras navideñas. Esto incluso se puede sostener en la primera quincena de diciembre, pero después empieza a caer. Ahora, si lo viéramos por sector en esta parte de abajo, en los últimos 10 años cuatro sectores han sido los que explican entre el 80 y el 95 por ciento de la caída estacional observada en diciembre de cada año, la transformación, los servicios para empresas, la construcción y, como lo mencionaba, el comercio. El sector de la construcción es el que más disminuye. Sin embargo, y esto también es muy interesante, en los últimos años el sector de la transformación también ha ido adquiriendo una importancia significativa. La siguiente gráfica también explica mucho de esto, porque si lo observamos acá, el mayor número de caídas de diciembre, esto es 2018, 128 mil empleos, corresponde a empresas de más de mil trabajadores, es decir, son empresas muy grandes. Si lo vemos, empresas entre 251 y 500 va disminuyendo, efectivamente entre 51 y 250 empleados tiene un número importante, pero entre 6 y 50 va disminuyendo, e incluso empresas de menos de seis empleados, que como ya se ha dicho aquí, participan muchísimo de la economía, no tienen una disminución tan importante. Lo que resulta interesante es ver cómo ha ido creciendo la disminución del empleo en diciembre, particularmente en empresas grandes y, como les mencionábamos, particularmente en estos rubros de la economía. Si pueden pasar a la siguiente. ¿Cuáles son algunas de estas estrategias que hemos estado trabajando junto con la Secretaría del Trabajo, con el Infonavit y el Seguro Social? Una tiene que ver por sectores. El sector agrícola, por ejemplo, como se sabe, los jornaleros agrícolas tienen siempre una vulnerabilidad adicional, ya que no existe acceso efectivo a la seguridad social, dado que no tienen continuidad laboral debido a los propios ciclos agrícolas. Sin embargo, hay algunos sectores y algunas modalidades que han ido dando buenos resultados. El tema de los cañeros, por ejemplo, que tienen un pago anual anticipado, lo cual, aunque trabajen solamente en la época de la zafra, en el temporal, no se discontinúan, por decirlo de alguna manera, sus derechos, ya que están cubiertos durante todo el año y sobre todo alcanzan niveles de empleo arriba del salario mínimo y en ese sentido no pierden sus derechos, no pierden la seguridad social. Adicionalmente a eso, para poner un ejemplo, si un jornalero trabaja durante cuatro días a la semana y su ingreso es superior al salario mínimo, pues se podría pagar su aseguramiento con base en su salario real mensual y con ello tener derecho al aseguramiento durante todo el periodo completo, lo que le daría acceso efectivo a la seguridad social. Un poco el mismo modelo, como está operando en el proyecto, en el programa piloto de las trabajadoras del hogar. No importa cuántos días, sino si lo vemos de manera anual, hay continuidad en el ejercicio de sus derechos y en la provisión de los mismos. Otros elementos que estamos haciendo es flexibilizar esquemas de incorporación al Seguro Social con el propósito de permitir la inclusión de nuevos tipos de contratación, nuevos esquemas como de aseguramiento para generar incentivos en la conservación de derechos para trabajadores que cesan su relación laboral y que se convierten en trabajadores independientes o autoempleados con derecho a pagar seguridad social. Aquí hay un esfuerzo importante que se debe trabajar tanto tecnológicamente como en algunas partes del marco regulatorio para que aquellas personas que reciben ingresos a través de plataformas digitales, por ejemplo, o como trabajadores independientes puedan ser sujetos al aseguramiento del Seguro Social en función de los ingresos que perciban y con ellos se permita la continuidad del aseguramiento de estas personas que entran y salen al mercado laboral. Es decir, hay una parte que también corresponde a que nosotros flexibilicemos y hagamos mucho más sencillo este proceso y no haya afectaciones en la cobertura de seguridad social. Ahora, una parte importante y que estamos trabajando de manera coordinada ya desde hace algún tiempo es la revisión por sectores específicos de manera coordinada entre Infonavit, la Secretaría del Trabajo y el IMSS para determinar si estas bajas derivan de actividad propia del ciclo económico de la empresa o si lo que está ocurriendo realmente es una simulación con la finalidad de evadir cuotas obrero patronales. En ese caso estamos preparando y se enviarán cartas de invitación para, uno, propiciar la autorrevisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y también para que haya un entendimiento de que si hay una práctica de esta naturaleza, pues no se va a permitir. En caso de identificar esquemas agresivos de evasión, iniciaremos facultades de revisión conjunta entre el IMSS y el Infonavit. Estas cartas están empezando ya a ser remitidas a estos sectores y estos segmentos donde se puede identificar que pudiera haber este comportamiento. También se están enviando correos electrónicos masivos a los patrones por parte tanto de la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, señalando las implicaciones de la baja de trabajadores que no estén asociados al entorno propio de la actividad, sino como parte de esquemas de evasión de contribuciones. También creemos que es muy importante decírselo a los trabajadores que difundamos por parte de las tres instituciones los temas de derechos laborales y la afectación ante la baja de continuidad laboral y también señalando que hay canales de denuncia para este tipo de abusos. En el caso del Seguro Social, en denuncia.enlinea.inps.gov.mx. Aquí también quiero señalar que una noticia, un hecho que acaba de ocurrir que nos parece que es muy justo, es el nuevo criterio de la Corte que señala que para rescindir la relación laboral con un trabajador con una antigüedad mayor a 20 años, el patrón está obligado a expresar la causa grave que lo motiva y justificar qué es lo que hace imposible la continuación de la relación laboral de trabajo, en el caso de más de 20 años en adelante de relación laboral. Y también una serie de estrategias y campañas para trabajadores y patrones para difundir a través de redes sociales, de diferentes canales de comunicación, orientación para los patrones cumplidos y que, como ya lo decía el señor presidente, puedan estar con alguna duda de qué es lo que está pasando en su propia empresa y desde luego con los trabajadores respecto al correcto aseguramiento de ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que estamos empezando a hacer y que estamos trabajando de manera conjunta con todas las instituciones. Entonces, sería el uso de la palabra a la secretaria alcalde del Trabajo. Gracias. Presidente, únicamente aclarar dos temas, como hemos venido identificando en los datos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social por el tipo de funciones que se desempeñan en estas industrias, en estos sectores, podemos identificar que hay la posibilidad de que estén ocurriendo este tipo de simulaciones. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo, de manera natural, el empleo es continuo, solamente se justifica que sea eventual o por obra determinado cuando las funciones así lo determinen. Esto quiere decir que si tenemos un trabajo, una función que va a continuar en enero, no hay una justificación para que se dé de baja en diciembre y recontratarlos en enero. Estamos incluso identificando nóminas enteras que se dan de baja y decir que esto es violatorio absolutamente de los derechos laborales de las mujeres y hombres que viven de su trabajo y también de las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se van a estar monitoreando, como aquí ya lo estableció el presidente, se van a hacer inspecciones para que no ocurran este tipo de violaciones, que no son nuevas, que llevan tiempo atrás, pero que durante mucho tiempo no hubieron consecuencias. Es decir, que estamos monitoreándolo y que también las trabajadoras y los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. También decir que el día de hoy, 20 de diciembre, es el último día para el pago de aguinaldo. El aguinaldo es un derecho de los y las trabajadoras y es una responsabilidad de los empleadores y patrones. Tiene que pagarse por lo menos, y aquí aclaro por lo menos, es decir, mínimo 15 días de salario si se trabajó todo el año, si se trabajó no todo el año, solamente una parte, pues entonces lo proporcional. Esto incluye a las trabajadoras del hogar. En estos tiempos de cambio nos toca a todas y a todos hacernos responsables frente a nuestros trabajadores. Entonces, vamos a hacer, como aquí ya lo dijo Zoe Robledo, vamos a hacer un llamado a los sectores, a las empresas donde estamos identificando este tipo de movimientos irregulares. Les pedimos a las empresas, muchas de ellas, como aquí también ya lo dijo el presidente, quizá no tienen conocimiento de que se dan estas bajas justamente porque funcionan a través de empresas subcontratistas. Decir que eso no quiere decir que no tengan responsabilidad frente a sus trabajadores. Entonces, ser muy cuidadosos en que si la función, si el trabajo continúa en enero, si no hay una justificación del trabajo temporal, entonces no puede darse de baja a los trabajadores para evadir no solamente cuotas, sino se hace para no pagar vacaciones, para no pagar aguinaldo. Entonces, estaremos haciendo estos monitoreos y hacemos un llamado a las empresas a que cumplan con sus responsabilidades laborales. Gracias. Bueno, esos son los dos temas. Repetir, lo del tratado es una muy buena noticia, va a ayudar mucho. Esto ya hay certidumbre para la inversión y tenemos asegurado el ingreso al mercado más importante del mundo, el mercado más fuerte del mundo. Esto significa un logro, pensaban que no íbamos a poder alcanzar este acuerdo y fue posible. El otro tema es un llamado más a la solidaridad, más que la cuestión coercitiva del cumplimiento de la ley, es hacer un llamado a que no se maltrate a los trabajadores, mujeres y hombres y que no se les regateen sus derechos, sus prestaciones en este fin de año. No se puede estar celebrando la Navidad sin humanismo, no siendo verdaderamente solidarios. Ahí queda eso. Muy bien, abrimos, quedamos que izquierda. Vamos a ver si es cierto. Señor presidente, buenos días. Rodolfo Montes, de Central FM, de Pedro Ferriz de Coni, Alberto García Zarubi. En este sentido, presidente, en Otimex, desde principios de este año y hasta la fecha, despidos vergonzosos, no hay indemnización, no hay justificación para despedir a los compañeros. Un compañero que se accidentó, Héctor Álvarez, el Chato, en una de sus giras, apenas se reincorporó, ¡pum!, fulminante su despido. Hay un llamado ahí a San Juana Martínez para que recapaciten, para que se les liquide y a la secretaria del Trabajo en ese sentido también. ¿Cuántos trabajadores del aparato del Estado mexicano han denunciado al gobierno de la 4T precisamente para dirimir esta relación laboral y que se les liquide conforme a derecho? Y si este llamado no solamente es a las empresas, sino también a los funcionarios públicos que tomaron la decisión de liquidar, de despedir a los trabajadores, pero sin indemnización alguna y que están en los tribunales. Esa es mi primera pregunta. Por favor, presidente. Sí, a todos. Es más, el gobierno está más obligado a cumplir con la ley y proteger a los trabajadores. Hay que ver los casos. En el caso de Notimex ha habido mucha polémica y hay posturas a favor, en contra y se permite a todos que se expresen, tanto a la directora como a los que no están a favor de lo que está haciendo. Es muy importante señalar que la directora de Notimex es periodista de oficio y periodista comprometida con causas sociales. se ha distinguido por eso durante mucho tiempo. Buena periodista. Entonces, es cosa de ver cómo está el asunto laboral y no quedar a deber nada ni a los periodistas ni a los trabajadores en general y el gobierno debe de responder. Y no sé cómo están las demandas sobre trabajadores. Sí, se tienen demandas presentadas por despío injustificado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se están dando trámite. También se están abriendo espacios justamente de diálogo y conciliación en el caso de la directora y de los grupos inconformes. También existe ya un emplazamiento que ha sido notificado para el caso de Notimex. Y desde la Secretaría del Trabajo estamos justamente generando estos diálogos para que sea a través de la conciliación y del diálogo que se pueda llegar a acuerdos y sobre todo que se respeten los derechos de los trabajadores, incluso aquellos que hayan sido despedidos, que sea en su caso con alguna justificación y de no ser el caso que se respete pagando todos sus derechos. Entonces, se están abriendo esos espacios de diálogo. Incluso hoy estaremos en la secretaría tratando este tema y se le está dando seguimiento. ¿Cuántos casos aproximadamente son? No quisiera equivocarme, pero me parece que hay cerca de 15 demandas presentadas en la Junta, reserva de que pueda darle el dato concreto. ¿De Notimex? El dato concreto. ¿Pero del gobierno general no tiene el dato? Depende de si es apartado A o es apartado B. Recordemos que en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se presentan únicamente en el caso de demandas privadas o en este caso de organismos públicos descentralizados. Todos los demás se presentan ante el tribunal. Bien, muchas gracias, presidente. Y mi segunda pregunta tiene que ver con estructuras criminales, empresas. Anabel Hernández, una compañera periodista, en su libro El Traidor, ahí refiere que el Mayo Zambada tiene todo un serial de empresas avaladas inclusive por su gobierno y que hay hasta condonación de impuestos en algunas de estas empresas del Mayo Zambada, del verdadero líder del cártel de Sinaloa y también le están haciendo la competencia a sus programas sociales en algunas regiones del país. El Mencho, el señor de los Gallos, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, está repartiendo despensas navideñas, celebrando el Año Nuevo ya. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto, presidente? Muchas gracias. Pues, eso sí calienta, aunque hay frío. No tenemos nada que ver con esas organizaciones. Una de las políticas que se aplican tiene referencia, está vinculada a no establecer relación con organizaciones de la delincuencia, ni de la delincuencia común ni de la delincuencia de cuello blanco. O sea, no tenemos nada que ver. está prohibida la condonación de impuestos, primero por decreto y ahora ya se reformó el artículo 28 de la Constitución y se prohíbe la condonación de impuestos. de las prácticas que tienen para contar con bases sociales, la entrega de expensas, la gente en general ya no acepta esos mecanismos de control y de manipulación, ya no es el tiempo en que se repartían despensas y se obtenían apoyos para lo electoral o para tener una base de protección, que era lo que hacían y posiblemente siguen haciendo las organizaciones de la delincuencia. Pero ya no funciona eso, ya el reparto de migajas, de dádivas, el repartir frijol con gorgojo ya no aplica, la gente no acepta esas cosas, pueden haber casos aislados, ahora hay oportunidades de trabajo, los jóvenes tienen posibilidad de capacitarse, tienen ingresos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el campo hay más de 200 mil sembradores que tienen empleo permanente, en fin, ya es distinto, no dudo que se estén llevando a cabo estas cosas, pero no es lo mismo. también lo que nosotros hacemos es garantizar derechos sociales, no es dádiva, no es la entrega de migajas, es garantizar derechos que tienen los ciudadanos, el derecho a una pensión, el derecho a una beca, del derecho al trabajo, del derecho a ser felices y esa es la función, ese es el objetivo principal del gobierno, garantizar la felicidad del pueblo. Nosotros estamos enviando, destinando muchos recursos con ese propósito. Un poquito nada más, yo pondría en entredicho que ya no hay esto de reparto de frijol con gorgojo, hace unas semanas atrás Televisa publicó un reportaje de la compañera Fátima Monterrosa en donde la Secretaría de Agricultura repartió maíz con gorgojo en la Sierra de Guerrero, presidente. Hay que ver la fuente. Los propios ejidatarios, los campesinos lo documentaron. Puede ser, pero no es la regla, puede ser la excepción, porque hay inercias, que es lo que venimos diciendo, que estamos en un periodo de transición, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, así estamos, pero no hay duda de que vamos a la transformación, al cambio y eso si se da, es excepcional, repito, y mal visto. Es como la corrupción, ya el corrupto es mal visto, ya no es como antes de que se le consideraba una persona audaz y no perdía ni siquiera su respetabilidad. ahora es un estigma. Ser corrupto es una mancha permanente que no se quita. hasta hace poco no pasaba nada, es más, hagan un análisis, una revisión de los discursos en el periodo neoliberal, 36 años, y busquen en todos los discursos oficiales cuántas veces se mencionó la palabra corrupción y estoy seguro que fue mínimo, van a encontrar más que palabras, por ejemplo, crecimiento, pero mucho más. Cambio estructural, reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral, eso era lo que predominaba, corrupción, no existía, anticorrupción tampoco, no, 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 austeridad, menos. Imagínense si se iban a morder la lengua hablando de austeridad, cuando se daban la gran vida, aviones, helicópteros, usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf, todo eso que se padeció hasta hace poco. entonces, sí hay un cambio, desde luego es un proceso, todavía hay resistencias, pero ya no está de moda la corrupción, antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Siempre usaba yo en los discursos el decir que se educaba a los hijos, no en todos los casos, pero se les decía estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. se ponía de ejemplo a estas personas, ahora no, ahora ya no se ve bien a los corruptos y los que pensaban que no iban a haber cambios, ahora están sorprendidos porque pensaban que iba a seguir lo mismo y ya no es así. Por ejemplo, en este tema de las bandas, las organizaciones, ya no es el tiempo de la protección a bandas ahora no se permite la asociación delictosa entre autoridades y delincuencia y tampoco hay negociaciones con las organizaciones delictivas ni la práctica de proteger a unos y destruir a otros. Todo eso se termina por completo y es al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Estado de derecho, no Estado de chueco. sí, pero si no tiene responsabilidad ¿por qué se le...? ¿Pero moralmente el presidente? No, pero es un asunto legal y moral también. O sea, yo les invito, porque una cosa es que nos caigan mal algunas personas o que tengamos posturas. No, sí, es el caso. Es que tenemos que ser muy objetivos, muy profesionales. Si hay una denuncia de corrupción, sobre todo en lo que corresponde al gobierno que represento, si hay un servidor público corrupto, no sólo se va a su casa, se va a la cárcel para que se entienda. Bien, y vuelvo, miren, ahora sí traigo pañuelo blanco, no les gusta a mis adversarios, pañuelito blanco, no hay corrupción arriba. Me atrevo a decirlo, a sostenerlo y quiero que me tapen la boca. A ver. Entonces, no somos iguales. ¿Qué hacían antes los conservadores? ¿Cómo mediatizaban para que no se diera el cambio? ¿Ustedes creen que se me va a olvidar? Yo no odio, pero no olvido. ¿Qué hacía la llamada sociedad civil? Los medios de comunicación, no todos, los que estaban al servicio de los que se sentían dueños de México. Generalizaban. Era muy común escuchar cuando ya la gente estaba despertando y ya se estaba dando cuenta de cómo era manipulada. Era muy común escuchar todos son iguales, son lo mismo. Hubo toda una campaña en contra de la política, una campaña en contra de diputados de las instituciones políticas, era de lo peor, la política. Yo no quiero saber nada con los políticos, porque de esa manera descalificaban a todos porque lo que no querían era que saliera adelante una opción distinta, nueva. Yo tenía que estar diciendo en las plazas que no podían meternos a todos en el mismo costal. Llegué a decir, me pueden decir, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, no somos iguales. Entonces, ahora que caen en desgracia, me estoy refiriendo a los que se sentían los dueños de México, a los potentados, a sus políticos, porque le echaban la culpa a los políticos y ellos estaban detrás, eran los que realmente mandaban. Los políticos títeres, peleles, lo mismo algunos voceros de medios de comunicación, alcahuetes. Entonces, ya no es así, ya no es lo mismo. Entonces, ahora están pasando por un mal momento, cualquier cosa, Bartlett, eso es igual, es lo mismo. ¿No? Pruébenlo por lo que corresponde a nosotros. El señor es el director de la Comisión Federal de Electricidad. A ver, ahí, ¿cuáles son las tranzas? Los contratos entregados como se hacía antes por influencia ahora, lo que hizo antes, bueno, eso se juzga y pues cada quien tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió. Además, yo tengo en estos casos un criterio que considero amplio, no se puede sólo acusar sin pruebas. Yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé, siempre, nunca. me presentaron una denuncia por calumnia. Recuerdo que cuando nos dieron las cajas con los papeles que demostraban que se habían gastado 70 millones de dólares en la campaña de Tabasco por la gobernatura en 1994, 40 cajas, porque era muy ordenado el contador y dejó, me acuerdo, carpetas de estas verdes de archivo con las copias de todas las pólizas de cheque, los estados de cuenta, dijeron que nos iban a demandar porque eran falsas y hace poco uno de los que aportó declaró que eran ciertas las pruebas que se presentaron. Me acuerdo cuando el Fogaproa, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en ese entonces, que no voy a mencionar su nombre por respeto, hice la denuncia de lo que significaba el Fogaproa y di una lista de todos los beneficiarios del Fogaproa y salió a decir que me iba a demandar un dirigente que luego fue presidente de la República. Lo mismo, defendiendo el Fogaproa. lo que pasa es que se olvidan las cosas. Entonces, son muy buenas estas conferencias porque parecemos discos rayados, nos repetimos mucho, pero ayuda a no olvidar ciertas cosas. Pero, en fin, eso es. Gracias, presidente. Hablando de casos, tengo aquí en mis manos el expediente de una sentencia definitiva, inatacable, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la Sala Superior, ese tribunal que avaló su triunfo presidencial el 7 de agosto del año pasado, le entregó su constancia como presidente electo. Este tribunal resuelve el pasado 25 de septiembre, presidente, que usted debe sancionar a su vocero presidencial porque incumplió la veda electoral de la elección del pasado 1 de junio. El hecho aquí concreto, presidente, es que esta sentencia, usted fue notificado según la cédula el pasado 26 de septiembre, van prácticamente tres meses y lo que dice el promovente original, lo que yo investigué en el propio tribunal, en el INES, que no se ha acatado esta sentencia. Aquí la pregunta concreta, presidente, sería por qué no se ha acatado de esa sentencia que le instruye, como dicen los abogados, que le mandata a sancionar a su vocero presidencial, presidente. ¿Por qué no se ha cumplido y sí tiene pensado cumplirla? Y se me permite ahorita otra pregunta, presidente. No sé si se cumplió. No sé si se cumplió. A ver, ven, ven. Es que en el tribunal no hay nada ni en el INE que explica. Sí, buenos días. Con permiso, señor presidente. Sólo para explicar que hay un procedimiento administrativo que se sigue a partir de la sentencia del tribunal, se ha hecho una investigación como tiene que proceder con el órgano interno de control, con la administración de la presidencia y el 30 de diciembre termina el trámite para establecer la sanción y lo que corresponda. Ese es el proceso que se lleva y es todo normal, ha seguido su causa legal. Lo que pasa es que entonces no le han informado al tribunal que está en proceso de cumplimiento, eso es lo que quizá ha ocurrido. Posiblemente, pero una vez que se tome la determinación administrativa el próximo 30 de diciembre ya se le notificará el cumplimiento de la sentencia. Perfecto, gracias. O sea, que hay tiempo, pero sí se va a cumplir, no es como antes. Como porfirio. De que sí, como era antes. Se acata, pero no se cumple. Así era. Ahora se va a cumplir. Nada más que vamos a esperar a que sí concluya el trámite. La segunda pregunta, presidente, es sobre el caso de Notimex. Yo tengo documentado aquí 54 demandas laborales, están en la sala especial número dos, parece que ahí las acumularon todas por un asunto de practicidad, supongo. Pero, presidente, en el caso de Notimex está ocurriendo algo que parece que precisamente viola lo que ustedes se comprometieron a respetar en el acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá. ¿Y de qué se trata? Han llegado, estos 54 empleados me lo han manifestado, llegan y les exigen que se afilen al sindicato blanco que está creando la nueva directora que creó un sindicato blanco y a los que no se afilen a ese sindicato blanco los están despidiendo. Es decir, están incurriendo en la creación desde el gobierno que se comprometió a hacer respetar la libertad de los sindicatos, están incurriendo en la creación de un sindicato charro, presidente. Y si nos pudiera también comentar sobre las demandas de la secretaria, ¿qué le parece? Aclaro que es la primera vez que sé de este asunto, no me consta, pero a ver si Luisa María. A ver, al respecto, aclarar, hay un sindicato que tiene la toma de nota, es el sindicato que lo había tenido anteriormente, cambió su directiva, eso sí, hay hoy un conflicto con la directora, como lo sabemos, estamos teniendo estas mesas de negociación, hay ya un emplazamiento a huelga presentado que vence a mediados de enero, se está, como comentaba hace rato, se está abriendo estas mesas de diálogo para poder llegar a un consenso, porque el emplazamiento lo que determina es que ha habido violaciones por parte de la dirección al contrato colectivo y eso es lo que se está evaluando. También, como bien dices tú, ha habido despidos, ha habido demandas presentadas, ya estoy pidiendo la información, me parece que hay demandas anteriores a esta administración y hay demandas nuevas, ahora podemos dar los datos exactos, pero en efecto sí hay demandas presentadas por despido injustificado, que obviamente llevarán su procedimiento y aclarar que también como se ha señalado se dio el registro a un nuevo sindicato, aclarar que no se vale que por parte de la empresa haya injerencia en ese tipo de sindicato, ese sindicato no tiene la toma de nota, en caso de querer la titularidad del contrato de Notimex, tendría que presentar una solicitud para un recuento, para una disputa en caso de que así se estableciera para ver cuál de estos dos sindicatos a través de un procedimiento de voto personal libre, directo, secreto, en donde participen los trabajadores incluso, y aquí aclarar, incluso trabajadores despedidos, si es el caso, entonces se vería quién tiene la mayoría y quién tenga la mayoría, entonces ese sindicato es el que tendría derecho a tener la titularidad del contrato. Pero precisamente están creando un sindicato charro, están obligando a los empleados, no quieres participar en el otro sindicato, no quieres dar tu firma para el otro sindicato, estás despedido, eso me parece muy grave, secretario, usted tiene información y qué puede hacer al respecto de la secretaría. Hemos tenido denuncias al respecto, se está investigando, no tenemos pruebas de que así sea, lo que sí te puedo decir es que fueron trabajadores los que acudieron a la Secretaría del Trabajo para pedir el registro sindical, recordemos que los registros ya no es como antes de que te doy plazo y plazo y plazo, no, si hay 20 trabajadores en activo que quieran formar una nueva organización sindical, se le da el registro, un registro no significa que tenga la titularidad del contrato, puede haber diferentes sindicatos, puede haber un sindicato con un nombre distintos, pues, en el caso del recuento es ahí donde veremos cuál de estos sindicatos realmente tiene pues el mayor porcentaje de respaldo de los trabajadores y sería ese sindicato quien tuviese la titularidad del contrato. Todavía no ha habido una solicitud en este sentido, no ha habido una demanda de titularidad, se continúa con la titularidad del sindicato anterior que es el que presentó el emplazamiento a huelga y es por eso que estamos teniendo desde la Secretaría estas mesas de negociación, ¿por qué? Porque no queremos obviamente que se llegue hasta el estallamiento, creemos que a través del diálogo, de la concertación y viendo los casos en particular de los despidos se puede llegar a un arreglo, sobre todo porque se trata obviamente pues de parte del gobierno. Creemos que en estos días esperemos se pueda bajar los ánimos y realmente tener ese espíritu propositivo de llegar a un acuerdo. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. No es el tiempo por la derecha. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez de CDP Noticias. En estos días se ha estado hablando mucho sobre esta consulta ciudadana para juzgar a expresidentes, pero bueno, yo quiero plantear que los derechos no están a consulta. Así como no se puede hacer una consulta para ciertas poblaciones, para poblaciones LGBT o etcétera, etcétera, tampoco se podría hacer una consulta para castigar a expresidentes porque se violarían los derechos, ya sea de los expresidentes o de las personas que no pueden tener acceso a la justicia porque sea votada en un sentido o en el contrario. ¿Realmente usted, su equipo jurídico, legisladores, le han hablado sobre la posibilidad de hacer esta consulta porque sería a todas luces ilegal y sería muy fácilmente echada abajo con amparos? ¿Usted ha hablado realmente con alguien sobre la posibilidad de hacer estas consultas? ¿Tiene, digamos, el visto bueno de su equipo de abogados? Esta es la primera pregunta. Sí, y además es de sentido común que suele ser el menos común de los sentidos, es juicio práctico. Si los ciudadanos deciden que se inicie un proceso en contra de los expresidentes, la autoridad tendría que cumplir con ese mandato. Y entonces… Perdón que le interrumpa, pero es que entonces se estarán violando derechos de terceros. En cualquiera de los dos escenarios, cualquiera de los dos resultados de esta consulta, se estarán violando derechos y los derechos no se pueden poner a consulta. Ese es el argumento, es el argumento que hacen muchas personas en este caso y en otros, como cuando usted ha dicho que el aborto se someta a votación, a consulta también. Eso es algo, es un principio del derecho que es universal, pues. No se puede poner a consulta algo que afecte los derechos de terceros o de un grupo en particular. Lo que creo yo que está por encima de cualquier criterio pues es el mandato de los ciudadanos. El poder… Permítame plantearlo en escenario. Imaginemos que la mayoría de la población vota por no hacer algo contra los presidentes y el día siguiente… Ah, quedan libres los derechos. Imaginemos que al día siguiente alguien tiene una denuncia con pruebas irrefutables de que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto cometió algo. Entonces, ¿para qué hicimos la consulta? Quedan a salvo los derechos. Sí, pero… En este caso la consulta es una ociosa. Nada más jurídico, esto es un asunto político. Básicamente, o sea, jurídicamente cualquier ciudadano hoy tiene el derecho de denunciar. Sí, lo entiendo. Sí. Entonces, aquí es el papel del ejecutivo, del gobierno. Yo establecí desde que tomé posición en mi discurso de que habían dos posibilidades, presentar denuncias a los expresidentes, porque tendríamos que hacerlo así, no pensar como siempre en los chivos expiatorios, sino juzgar a los de arriba o poner un punto final, iniciar una etapa nueva. Yo dije que era partidario de lo segundo. ¿Y entonces esa consulta? que esa era mi postura, pero que si los ciudadanos exigían que se procediera y se llevaba a cabo una consulta, nosotros íbamos a actuar cumpliendo con el mandato de los ciudadanos. ¿En ese sentido no sería más fácil plantear la consulta como una especie de amnistía política a lo cometido en el pasado, como se ha hecho en otros países? No, los ciudadanos son libres. Si quieren que se juzgue o que se inician los procesos, porque como tú dices, ellos, los acusados tienen sus derechos y son los tribunales los que van a decidir. Si los ciudadanos quieren que se inician procesos judiciales en contra de los expresidentes, reúnen firmas de conformidad con el artículo 35 de la Constitución y se lleva a cabo una consulta. Es más, yo he expresado que yo votaría en contra, porque yo no quiero que nos empantanemos en estos asuntos. Pero ese es el mecanismo, eso es lo que estoy planteando. Ahora, si yo promuevo la consulta, es distinto, eso no es lo que estamos planteando. Yo voy a promover y eso voy a buscar la forma en el marco de la legalidad. Ahí y si puedo hacer un llamado a quienes simpatizan con nuestra causa a que reúnan las firmas para la revocación del mandato. Eso sí quiero que se lleve a cabo y que se cumpla con la Constitución y se reúnan las firmas y haya la consulta para que la gente decida si quieren que yo continúe en la presidencia o que yo renuncie. Una segunda pregunta, presidente. Esta semana también se inició un proceso de juicio político en contra del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Por supuesto, sin meterse en los asuntos propios de Estados Unidos que solo le atañen a ellos. ¿Usted qué escenarios ve en caso de que Donald Trump deje de ser presidente de Estados Unidos? Lo pregunto sobre todo porque el Partido Demócrata parece ser más duro ante México de lo que es el Partido Republicano, al menos en este momento, al menos en la coyuntura actual. Y bueno, en una pregunta un poco más amable, muchos ciudadanos quieren saber si se va a tomar vacaciones y cuándo tomaré vacaciones, porque casi no se toma días libres. Esas dos preguntas, por favor. Bueno, lo del proceso en Estados Unidos hay que observarlo, pero con respeto, cualquier ciudadano puede conocer lo que está sucediendo y los antecedentes sobre estos casos. No es el primer juicio, han habido otros dos. En el caso del presidente Clinton, en el Senado se le exoneró acerca de si son republicanos o demócratas o con quién nos va mejor, pues es relativo. Nos fue bien cuando el presidente Lincoln, que era republicano, y estaba gobernando en México el presidente Juárez. No nos fue muy bien, claro que no. fue cuando el gran zarpazo con un presidente, que por respeto no voy a mencionar su nombre, que ordenó la invasión a México. Era demócrata. No fue bien con un demócrata en la época de la expropiación petrolera, como el presidente Franklin de Lano Roosevelt, ese sí lo menciona. Y ya sobre los últimos mejor no hablamos. La verdad es que a nosotros nos ha ido bien en la relación, nos han tratado con respeto tanto demócratas como republicanos. De manera muy especial hemos contado con la colaboración y el respeto del presidente Trump. Y no es un asunto personal, no es cómo me trata como me presidente de México, sino cómo trata a nuestro país. esto va más allá de la amistad, pero hemos tenido un buen trato, una buena relación de cooperación, eso es lo que puedo mencionar. Y esta es una prueba, lo del tratado. imagínense llevándose a cabo este juicio que se vote el tratado con México y con amplia mayoría se apruebe, fue algo importantísimo el día de ayer. Si esto pasó en la Cámara de Representantes, pues en el Senado está garantizado el apoyo, la aprobación. Entonces, esto es. Lo de las vacaciones, pues yo todavía hasta el 24 nos vamos a ver, ya dijimos, ya hablamos de que el 24 es el mensaje de Navidad. Pero por ustedes también yo les comento que voy a salir después de que nos encontremos el 27 en la mañana. Voy a salir y nos vamos a volver a encontrar el día 2 en la mañana del 27, no, sería el 28, porque el 27 sí vamos a estar aquí y regresamos el día 2. El 24 sí vamos a estar, el 25 no. para que sí. Buenos días, Hans Salazar, ZMG Noticias, presidente, Grupo Político Zócalo Virtual. Preguntar sobre el tema que se están planteando, ¿cuál es el cálculo de evasión en las cuotas obrero patronales que se tienen hasta ahora? ¿Considera que mejorar la atención del IMSS podría estimular estos pagos y evitar la evasión? Si es así, ¿qué avances se tienen en la mejora de los servicios en el IMSS? Y bueno, aprovechando también la presencia aquí del titular de Infonavit, ¿qué avances tiene el saneamiento de Infonavit en los adeudos? ¿Cuántos créditos se dieron este año y cuántos se proyectan para el próximo año con las nuevas reglas hacia los trabajadores? Soy el director de Infonavit. Muchas gracias, señor presidente. Hay dos fenómenos. Por un lado, el tema, como ya se ha mencionado, de esta subcontratación que está vinculada a la evasión, pero también hay otro, que es el subregistro, es decir, personas que están registradas en el Seguro Social, pero no con el salario que les corresponde, les pagan menos para tener aseguramiento y por el otro lado se les complementa de alguna forma. Sí, es importante señalar que este año lo estamos cerrando con muy buenas cifras en términos de recaudación en el Seguro Social. hay cerca de más de 25 mil millones de pesos nuevos, digamos, de incremento en la incorporación, en la recaudación del Seguro Social, que son completamente vinculados a una de las acciones más importantes, creo yo, de la Cuarta Transformación, que fue el incremento del salario mínimo. El incremento del salario mínimo incrementó el salario base de cotización en el Seguro Social. Aquí, en este mismo lugar, la secretaria alcalde lo mencionaba el día del evento de anuncio del incremento al 20 por ciento, que había llegado a niveles de 4.5 de incremento del salario base de cotización y hasta 8 por ciento en la frontera norte. Por eso, nosotros hablamos siempre de un promedio de todo el país de cerca de 6.4 por ciento de incremento del salario. Esto, desde luego, incrementa el porcentaje de cuotas y nos tienen en un buen número en términos de recaudación. Desde luego que eso tiene que verse reflejado con que nosotros demos un mejor servicio y por eso es que el presupuesto del Seguro Social estuvo muy enfocado en el tema de las contrataciones nuevas de personal. Una convocatoria que se lanzó hace algunos días, se acaba de cerrar el 15 de diciembre. Aprovecho para comentar, fue muy exitosa, se abrió por primera vez de manera transparente, libre, cualquiera podía ingresar a la página de internet del Seguro Social y buscar por especialidad médicos, enfermeras, por localidad y poder hacer su planteamiento. Fue al cierre de cerca de 96 mil registros con todo y documentación. Fueron más de 100 mil, pero de personas que no acabaron su registro o no completaron la documentación, pero son como 96 mil registros. ¿Esto qué implica? Pues que tenemos ya una base de datos para buscar a esos médicos, enfermeras que tanta falta nos hacen, porque la clave es que el Seguro Social tiene en su despliegue territorial, en unidades de medicina familiar, en hospitales de segundo y de tercer nivel, instalaciones o una capacidad instalada que muchas veces no se aprovecha en su totalidad. Ya lo ha dicho también el presidente, el tema de los fines de semana, incluso horarios nocturnos. Ahí es donde estamos concentrando nosotros el esfuerzo, en lograr pasar el próximo año, 2020, en el inicio de este proyecto, de 16 mil cirugías programadas solamente en fin de semana a 64 mil cirugías en fin de semana, cirugías programadas y en el tema de consulta de especialidad pasar de cerca de 400 mil consultas de especialidad en fin de semana nada más a cerca de 900 mil, es decir, el doble. Esto debe de ayudarnos a disminuir los tiempos de espera tanto para cirugía programada como los tiempos de espera para consulta de especialidad. Apostarle a la gente, se dejaron de hacer ese tipo de contrataciones, no se abrían las plazas e incluso hay hospitales que durante muchos años fueron creciendo en su capacidad de número de quirófanos o de consultorios, pero no crecían sus plantillas, hospitales que en el papel decía que era de 80 camas, pero en los hechos era de 160. Entonces, es lo que estamos haciendo. Nosotros creemos que tenemos que mejorar siempre el servicio, es la instrucción también del presidente fortalecer y mejorar el servicio, pero que nunca se ponga como pretexto para violar derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Gracias. ¿Por qué no aprovechas también para informar sobre los tres programas? Claro que sí, presidente. Con su permiso, presidente, y aprovechando, por supuesto, decirles nada más con el tema que anunciamos el día de hoy. Hace poco firmamos un convenio de colaboración, el IMSS y el Infonavit, para el área de recaudación fiscal. Estaremos coordinando, por supuesto, todas las auditorías fiscales entre las empresas, tanto el IMSS como el Infonavit, revisan todas las empresas con base en el número de registro patronal y estaremos viendo todo eso en conjunto. Sobre lo que ya decían o preguntaban, y entiendo que la pregunta va en el sentido de los rezagos de pago de los trabajadores, decirles que el índice de cartera se mantiene estable en un 8 por ciento, que es lo que se venía observando en periodos anteriores. Decir algo que además es muy significativo para nosotros. Las personas recordarán que el Infonavit cobra los créditos a través de la nómina, es un cobro automático, pero quien pierde el empleo lo puede pagar por su cuenta. Este año hemos observado que incrementó el flujo de los trabajadores que pagan por su cuenta en un 5.4 por ciento. Nosotros vemos eso como un signo positivo de gente que está confiando en el instituto, pero que además estamos dando más opciones de pago a los trabajadores. Sobre las metas de crédito, decirles que al 30 de noviembre se habían colocado 490 mil créditos, que eso es, vamos exactamente igual a la proyección que se había planteado al inicio del año, vamos al 100 por ciento de la meta que se había cumplido. Tenemos que esperar los datos del cierre de diciembre para tener el dato final de colocación del año para 2020, se pretenden colocar 529 mil créditos y hace poco en la asamblea del 6 de diciembre se presentó el plan estratégico 2024, donde se plantea un crecimiento anual del sector del 4 por ciento para llegar hacia el final del sexenio con una colocación de 3.3 millones de créditos y una inversión de 1.5 billones de pesos, que es lo que aprobó la asamblea y que creemos que es un signo positivo y todo bajo una administración como lo hemos hecho basada en la austeridad. Decirles el presidente que desde que llegamos nos comprometimos a reducir 2 mil millones de pesos al presupuesto, cerramos el año con una reducción de 2 mil 300, pero también con ahorros generados por otros 3 mil millones de pesos. Y sobre los programas, presidente, ¿qué nos decían? Ahí recordarán que presentamos en este mismo espacio el pasado 6 de febrero el programa de responsabilidad compartida que lo iniciamos el primero de marzo, ahí nos comprometimos a reestructurar 194 mil créditos, decirles que al cierre de noviembre llevamos 185 mil créditos, es decir, hemos cumplido con la proyección en todo el año. Este programa consiste en una reducción promedio al saldo de los trabajadores de 250 mil pesos y además la posibilidad de que puedan hacer un pago fijo, o sea, que les congela el pago el tiempo del crédito, no les cambia el tiempo, no les cambia el plazo, simplemente se les fija, se les congela el pago y además se les hace este descuento de que en promedio suman 250 mil pesos. El otro programa que nos pidió el presidente y que instrumentamos a partir de septiembre fue el programa 9010, donde aquellos trabajadores que hubieran cubierto el 90 por ciento de sus saldos, se les descuenta el último 10 por ciento y ahí decirles es que la proyección que hicimos con el presidente y el compromiso fue de llegar a 40 mil familias para el último trimestre del año, pero decirle, presidente, y eso creo que no lo habíamos dicho aquí públicamente, se llegó a 49 mil, precisamente porque muchas familias llegaron y siguieron pagando, o sea, todos estos programas animan a la gente a pagar y a generar una cultura del buen pago, en total, sólo por los dos programas que impulsamos con esta administración y de la mano del presidente, se reestructuran 234 mil créditos en el año, que es verdaderamente histórico en el instituto porque nunca había habido programas de esta naturaleza y se suman a lo que hace normalmente en la reestructuración de créditos y al final del año pues hemos atendido a un millón trescientas mil personas en beneficiarlas con sus créditos. Muchas gracias, presidente. Mire, para hablar sobre el Infonavit es muy importante lo que acaba de mencionar el director de cómo ha avanzado lo de la reestructuración de créditos. Si repites la cantidad de créditos reestructurados, los dos programas son 234 mil. Del primero de reestructuración, 185 mil. 185 mil créditos reestructurados y se puso en práctica el programa de descontar el 10 por ciento a los trabajadores que llevaban pagando el 90 por ciento. Es decir, que si ya tenían pagados el 90 por ciento de sus créditos se les descontaban los últimos 10 por ciento restantes del crédito y en este caso 49 mil se han beneficiado. Otro dato importante es el que no ha habido desalojos porque se terminó con la práctica perversa de entregar las llamadas carteras vencidas a coyotes, a despachos de abogados. No todos los despachos de abogados son deshonestos. Estamos hablando de grupos que hacían su agosto desalojando a la gente. Hay pruebas de esto. No ha habido desalojos en el tiempo que llevamos. Se terminó con estos abusos. Y algo que da pena decirlo, pero que ayuda a entender las cosas. La anterior administración, en el Infonavit, el sueldo más alto era de 700 mil pesos mensuales. Se rayaban. 700 mil pesos mensuales entre sueldo, compensaciones, gratificaciones, riesgo, desgaste físico, mental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto? Ven. Esto suelto. Mi sueldo es de 107 mil 500, presidente, como nos comprometimos aquí desde febrero, 107 mil 500. 107 mil, bueno. ¿Sabe dónde se acuerda, presidente, el Infonavit? La liberación de las hipotecas. No se escritura porque hay que pagar todavía una adicional para liberar la hipoteca. ¿Por qué no hincan ahí el diente para condenar la liberación? No pasemos a eso. Solo subrayemos de 700 mil a 107 mil. Contéstale ahora ya lo que es. Bueno, hay nada más aclarar que todos los trabajadores que ganan menos de 7 mil pesos es el instituto quien cubre todos los gastos notariales. De hecho, renovamos recientemente el convenio con el Colegio Nacional del Notariado y además abrimos, eso nos abrió la secretaria de Gobernación, abrimos también el padrón a otros notarios no vinculados al Colegio Nacional donde se tenía una exclusividad y eso hacía que hubiera menos notarios que pudieran participar en la escrituración de los créditos del Infonavit y además se estableció, se quitaron estas tarifas fijas que había con el notariado y se estableció un precio máximo para que los notarios se fueran para abajo y lo que estamos cuidando en los estados es que efectivamente los notarios compitan hacia la baja para ofrecer mejores condiciones a aquellos trabajadores que ganan más de siete mil pesos y los que ganan menos de siete mil pesos es el Infonavit quien estamos pagando la cancelación de las hipotecas. nos vemos el lunes el lunes segunda pregunta segunda pregunta el lunes vamos a la derecha el lunes a la derecha y empezamos contigo por respeto bueno adelante más adelante bueno que la pasen bien una guajolota no se espera ya está ya está ya está la mitad de 57